Y la creatividad de dos hermanas hispanas las lleva rumbo al ex. El minuto es aquí en su noticiero Telemundo, las hermanas hispanas inventan unos chupetes que las llevan al éxito. Qué difícil es alcanzar el éxito, a veces una invención, a veces algo como por ejemplo un nuevo tipo de chupete puede ser el camino ideal. Vean cómo le fue a dos hermanas hispanas, como nos cuenta nuestra Liliana Marín. Las hermanas Lidia y Aida Diana conversaban animadamente durante un almuerzo en un restaurante cuando la frambuesa o raspberry en el postre le dio a Lidia una brillante idea. Crear un chupete o tete con la forma de esa fruta para aliviar las molestias de la dentición de su sobrino recién nacido. Con los dientes, la dentición y todo, esto sería riquísimo si fuera en forma de un tete, ¿no? Para que se lo pudieran. Y entonces nos quedamos con el dedo, mire, si le pudiéramos poner raspberry, ahora mismo lo escribimos en una servilleta. Perfeccionaron el dibujo y se les ocurrió impulsar otro chupete que se cerrara inmediatamente al caer al suelo para evitar que se ensuciaran. Después de no encontrar una buena oferta por la venta de sus ideas, decidieron fabricar los productos y apostarle a una de las más poderosas tiendas por departamentos del mundo, Walmart. Aida logró convencer al encargado de seleccionar los productos que se venden en las tiendas Walmart para que comprara sus dos únicos inventos. Yo he presentado el producto a alguna compañía y tú sabes, todo bien serio, así, qué bueno, y después lo compro, pero no te enseñan ningún tipo de emoción. Y él me dijo, love it. La cadena de farmacias CBS y las tiendas Burlington Cold Factory están entre otras empresas que también compraron los productos. Un gran logro para dos mujeres que llegaron de Cuba de niñas junto con sus padres en los años 60. De ellos aprendieron a trabajar día y noche para alcanzar sus metas. Cuando llegamos aquí fue tremendo. Yo empecé a trabajar entonces en una factoría de noche para poder cuidar de día. Ese ejemplo las convirtió en mujeres luchadoras y persistentes. Nosotros nunca nos sentimos porque éramos mujeres y éramos latinas que eso nos iba a perjudicar. Si hay ayuda, obviamente el producto tiene que ser fuerte, pero si uno necesita lo encuentra como por medio del Supplier Diversity. Es un programa de las grandes cadenas para asegurarse de que compran productos de diversas fuentes, especialmente de las minorías que están iniciando pequeños negocios. Para estas navidades las ahora socias van a lanzar al mercado Vapor Razz, un chupete para ayudar a descongestionar a los niños cuando tienen gripe. Como dicen Aida y Lidia, todos tenemos ideas, pero pocos las ponemos en práctica y mucha menos gente aún se atreve a saltar los obstáculos para llegar a la meta final. Así que la moraleja es, hay veces cuenta más la persistencia que la inteligencia. Hay personas que tienen ideas, pero aunque son muy buenas, se quedan ahí porque no siguen el proceso. Liliana Marín, Noticiero Telemundo.